Malditos nerds, 2020, todos, solo, todos juegan hasta tu vieja Este 10 de abril va a estar saliendo finalmente Final Fantasy Remake Final Fantasy 7 Remake, este juego anunciado en 2015 por primera vez para que se den una idea 5 años después finalmente lo tenemos, probamos hace muy poco la demo y lo pudieron ver en nuestro canal de Youtube Y hoy por más que nos hemos quedado afuera de la repartida de códigos para revios, es decir los códigos que se mandan antes del título Ya salieron los análisis a nivel mundial, todos están de acuerdo en que es un gran juego realmente Algunos tal vez están un poco más contentos que otros pero en general la valoración es super positiva Pero lo interesante de la charla y cabe aclarar en este principio que mientras no vamos a hablar del juego en sí Porque sería hablando con palabras de otros Vamos a tomar algunas de las cositas que estuvimos viendo en esos análisis que leímos por nuestro interés en los videojuegos Y charlar de algo que se nos disparó, de una intriga casi filosófica digamos que se nos disparó Es que hace una remake el día de hoy, que significa que un juego sea una remake o mejor dicho que tiene que tener para ser una buena remake Rápidamente y yo diferenciamos los dos factores más fáciles a confundir para recordarlos al menos para refrescarlos Pero esto lo estoy haciendo con trampa porque tengo uno de mis puntos en esta charla radica en esto Recordemos que en los videojuegos hemos seguido dos cositas, las remasterizaciones y los remakes Las remasterizaciones son los juegos que se agarran y se pulen digamos, se agarra el código que ya estaba Se agarran un montón de los elementos bases y se pulen para darles un lavadito de cara, algún toque más estético Para adaptarlo a una nueva consola, a una nueva plataforma, se rescala la resolución, se pulen ciertos assets Se incluye a veces todo el contenido DLC, entonces es como, bueno, es la versión deluxe, la puedo utilizar en otro juego, en otra plataforma Casos hay un montón, desde la remasterización de The Last of Us para Playstation 4 como uno de los más emblemáticos o conocidos Y después cualquier, bueno, las mismas, ciertas versiones, a veces incluso el quilombo de Resident Evil 1 Que está bien, se remakeó para Gamecube, pero después cuando salió para Playstation 4 y Xbox One O Playstation 3 también y 360 fue como, ok, esa misma versión, pero te lo sacamos para acá Quilombos de remasterizaciones y reversiones, pero es eso, es el mismo juego Solamente le haces un laburito técnico para rescalarlo y adaptarlo a una nueva plataforma y incluir otras giradas Total Y después está así el remake, el hacerlo de nuevo, que es levantarlo desde cero Claro Ok, el juego va a ser el mismo o no, es un poquito lo que vamos a charlar ahora Pero es hacerlo completamente de nuevo Y para abreviar el argumento inicial, la apertura de este diálogo Lo que sucede con los análisis de Resident Evil, Resident Evil Final Fantasy 7 Remake Hablan de, explicando un poquito como es esto, que el juego va a estar separado en episodios Y lo que en el juego original, aparte de Midgard, eran unas 4 o 5 horas Ahora son 40 horas de un solo juego Todos alaban como Lo que sucede es que Que no solo cuentan de nuevo la historia, sino que la nutren de un montón de detalles Le dan backstories y contenido y sentido a un montón de personajes Se agregan personajes nuevos Todo lo que por años y años había quedado en el fandom de Che, te imaginas bien como será la ciudad Te imaginas bien como será esta parte de que ellos cuentan pero nunca lo muestran Bueno, se tuvo en cuenta todo eso Y se construyó, se hizo real Se le dio vida por primera vez Cosa que en el juego original no existía Y de repente leyendo todos estos comentarios Y teniendo también muy fresco Lo que es Resident Evil 3 Remake Juego que me gustó Pero que siento que se quedó medio corto Y no solo específicamente por su duración Digo, ok, bueno Entonces el valor de la remake Tal vez pase por no hacer de cero el mismo juego Sino literalmente tal vez cambiarlo al juego Hacerlo que realmente sea distinto Que tenga otro valor Porque teniendo estos dos ejemplos Que ahora vamos a hablar de tantos otros más Pero teniendo el ejemplo de Resident Evil 3 Remake Y Final Fantasy 7 Remake Lo que sabemos por palabras de otros Al día de hoy Ya tendrán mi propia opinión en algún momento Pensaba que de repente Juegos como Shadows of the Colossus Remake Es más en sentido Es más una remasterización Que una remake Porque el juego Más allá que se hizo de nuevo Es exactamente el mismo juego Cambiaban dos cosas de la jugabilidad Un control alternativo Y había Un 0,01 más de combate Estoy hablando de mi juego favorito de toda la vida Shadows of the Colossus Pero digo Ok No fue una remake en el sentido Que el juego se hizo de cero de nuevo Pero no cambia absolutamente nada Ya teníamos la remasterización de Play 3 Y ya está Sí Quizás hay que introducir Una tercera facción Un tercer concepto Que es Reimaginación Y viviendo lo que es Final Fantasy 7 Remake Es una reimaginación También me parece que sucede lo mismo Con Resident Evil 3 Quizás para mal Porque reimaginan el juego Sacándole contenido Y de repente Con partes que no No están Y que antes estaban Sacándole un poquito De la gracia Y lo copado Que lo hacía Me parece que también Nemesis no es lo mismo No es la misma presencia Que antes Es más una molestia Que una presencia Pero me parece que Shadows del Colossus Por ejemplo Sí Es una remake A nivel técnico Y es una remasterización En cuanto al contenido El contenido Se recicla Y se remasteriza Y vuelve a ser el mismo Pero no tiene Agreados Yo hace poquito Finalmente Hace poco De hecho se terminó Black Mesa Que es esta Esta remake Del Half-Life original Hecha por fans Y Algo muy loco Que pasa ahí Con Black Mesa Es que Reimaginan Justamente Lo que es el último capítulo Lo que es Zen Y ahí es Es diferente Hay contenido nuevo Arreglan cosas Es mucho más Entretenido Más coherente Con un buen pacing Con situaciones espectaculares Hicieron un laburo A la altura de Valve Pero es totalmente nuevo El resto del juego Está igual No cambia Prácticamente nada Entonces es como Ok Ahí lo respetan Pero de repente Esto que estaba mal Y que no es acorde Se reimagina Me parece que está bueno Que no se tenga Que no sea tan inmaculado El contenido original Es como Bueno El gaming cambió El mundo cambió La vida cambió Las reglas cambió Todo cambiaron Final Fantasy 7 Salió hace 22 años Más o menos Es otro planeta tierra Ha cambiado absolutamente todo Entonces ¿Por qué? Por simplemente Respetar el material original Que cualquiera puede ir a buscar De hecho Y consumir No le vas a cambiar cosas No le vas a agregar cosas Para la fastidia de remake Igual parece ser un caso Un poco más extremo En este aspecto En el sentido de Bueno Te agarramos lo que antes Eran 3 horas Y de repente Te las hicimos 40 Lo cual es como Ok Evidentemente Tuvieron que Cambiar un montón De cuestiones Y hacer un montón De cosas diferentes Pero Pero lo celebro En sí Porque Yo igual Es un juego Que originalmente No había jugado Ya lo dije varias veces Entonces para mí Va a ser una experiencia nueva Pero Es un juego Que tiene un culto enorme Y es icónico Es legendario Entonces Dale algo A la gente Para que disfrute nuevo Si no Va a ser Lo mismo Entonces Quizás alguien Quería tener La misma cámara Fija De arriba Y el mismo Tipo de combate Pero que se vieran Más lindos los personajes Que sea como Ver Advent Children Pero que sea El mismo juego No No alcanza Con eso Resident Evil 2 Remake Por ejemplo Me parece que Respeta muchísimo El material original Pero lo reimagina A nivel jugabilidad Ahí tenés Un gran Ahí tenés Un gran ejemplo Para mí Es un ejemplo Que va al lado De Resident Evil De Final Fantasy 7 Remastered Me parece que es Es más juego Y es mejor juego Sí Por haber sido reimaginado Sí Sí Creo que Por ejemplo Cuando Cuando lo vemos acá No Resident Evil 2 Remake Hay algunas cosas Hay algunas cosas Que sabíamos Que iban a estar Hay otras Que se nos presentan De otra manera Pero Está bueno Que está en la esencia Pero lo estoy pudiendo Disfrutar de otra forma Y de una forma Que bueno De nuevo Sí El gamer evolucionó Cambió Mirá como se ven Estos personajes Además la jugabilidad También cambió Y mejoró Y de repente Tenemos un Resident Evil Que se controla Como un buen Third Person Shooter Entonces estás apuntando Y te estás moviendo A la vez con Leon Y no como en el 4 Donde tenías que estar estático Y en el 5 también Recién en el 6 Lo cambiaron O en Revelation Ya no me acuerdo Y para peor Sí Pero Me parece que acá No sé Cuál es la remake ideal Quizás La que encuentro Un balance mayor Es esta Resident Evil 2 Remake En el sentido que El contenido es el mismo Más allá de un par de cuestiones Pero la forma de encararlo Es una totalmente distinta Final Fantasy VII Remake De nuevo Eleva todo Y es totalmente diferente Y quizás tenés En Resident Evil 3 Remake Un tipo de reimaginación Que sí No nos gustó demasiado A nosotros por lo menos Sé que a Flor En nuestro caso Le había gustado bastante Y lo había disfrutado Pero Me parece que Yo Como alguien que jugó El juego Originalmente Y que por primera vez Lo pudo Lo pudo disfrutar Me quedo Como un poquito vacío Me quedo con ganas De más Totalmente Y yo Inclusive tomándolo Una de las primeras cosas Que dijiste Me parece que es Super marketinero El término reimaginación Lo juego Remaster El juego Remake Y tenés El Reimagined Por decirlo de alguna manera Porque ¿Qué pasa? Por ejemplo Te pongo un contrapunto Estoy jugando este fin de semana Modern Warfare 2 Remaster Que salió ahora para Playstation 4 Lo estuve disfrutando un montón Tuve ganas de jugarlo Porque me gustó tanto El Modern Warfare 2019 Que dije ¿Sabes qué? Quiero revisitarlo Porque creo que mucho No me lo acuerdo De repente lo jugué Y me di cuenta Que me lo acordaba todo De memoria Lo que nos hizo Para la experiencia Pero tiene dos detalles Que me molestaron mucho Epa, decime Me molestaron mucho Tampoco Es un poco grande Pero me molestaron Al fin y al cabo Primero Los enemigos Son En todos los niveles Sobre todo Pueden zafar Cuando estamos por ejemplo Peleando ahí En el Midwestern de América Y todos los rusos Tienen traje Que les tapan la cara Todo bien Pero cuando le podamos ver Rostro a los enemigos Tenían tres modelos de enemigos Inclusive en la mítica Misión No Russian Toda la gente que matás Hay dos modelos de hombre Y dos modelos de mujer Entonces vas caminando Sobre pilas de cadáveres Y eran todos hermanos Eran Multillizos Directamente Exacto Cuando estás en las favelas Que estás buenísima Más allá de que Algunas partes Son laberintescas al pedo Pero es muy emocionante También Tenés dos enemigos Y acá Se pone peor todavía Porque muchos vienen Como si te hubieran puesto Una camiseta De un club de fútbol Y de repente Era toda la barra brava Del mismo club Porque todos Tienen la misma cara Y la misma camiseta Y te digo bueno Yo entiendo que esto es una Remasterización Y no un remake Pero acá un laburito extra De poner Cuatro Cinco modelos más Claro No hubiera Porque encima ahora Se ve tan bien Que te das cuenta Que son todos los mismos Se ve tan bien Al punto que Yo no todavía veía Comparativas Y era El modelo de Soap Ponele El original Con este remasterizador Y las texturas Eran distintas El modelo De no sé De las antiparras En la nieve Era diferente Pero Lo cual me hizo pensar Es como Para pero no es una remake Esto en algún punto Bueno Me pasó exactamente lo mismo Se ve demasiado O sea Hay cosas distintas Hay modelos distintos Se ve que como No todo Es hecho de cero Quizás Y ponele esto De los enemigos Pasan No le pueden decir remake O a ellos Les conviene decir Sí Sí Porque quizás Alguien te va a acusar De falsa No sé No falsa publicidad Pero bueno Sí Algo así Como que estás vendiendo Algo que al fin y al cabo No es Que no es En términos técnicos Exactamente False advertisement Sería el término Pero yo lo veo Allá Price Es un modelo Totalmente distinto Las armas Todo O sea Los cosas Increíbles Exacto Y que me pasaba Guillo Sí Siendo un juego Que tiene más de 10 años O 10 No 2009 2009 Sí 11 años Al día de hoy La narrativa También Sobre todo tal vez Comparándola con Modern Warfare Del 2019 Pierde un montón Porque todo lo que era detalle Te los contaban Con esos mapas Que veías Y que iban El mapa mundi Y voces La historia se contaba La pantalla de carga Lo cual no estaba bueno Y resta un montón Obvio Obvio Resta un montón Inclusive Y esto yo puedo decir A modo personal Hasta me hubiera encantado Que agregaran Algunas de esas Falsas decisiones morales Que tiene el Modern Warfare Del año pasado No tenés que en algún momento Elegir Y hacer algo No Digo falsas Porque si elegías La opción mala Te iba a pantalla Game Over No es que había Una consecuencia real Exacto Pero hubiera estado Bueno De alguna manera Entonces digo Este juego Con lo increíble Que se ve Y con lo increíble Que se juega Lo hubiera agarpado Mucho más Ser una remake O un reimagining Como estamos diciendo ahora Que un remaster Al fin y al cabo Si Y también es algo Por ejemplo Que noté con La remasterización Del Modern Warfare 1 Sería Call of Duty 4 Cuando salió En su momento Donde de repente dije Ok si esta campaña Sigue teniendo momentos Espectaculares Y me encanta Es super icónica Pero de repente Era como Esto está con todo raro Como que No te das cuenta Como el gaming evolucionó Cuando volvés A estos juegos De hace 10 años Que son icónicos Claro Pero que de repente Muestran Algunos vicios Y algunas cosas Que no están bien Hoy por hoy Cualquier juego De doble A Para arriba Que tiene un cierto Estándar El voice acting Suele estar bien Como se cuenta Está mucho mejor Pero antes Si vas a agarrar Ese tipo de juegos Lo que no eran Naughty Dog Ponele Y de repente Decís Man esto es una vergüenza O sea cuando vas A los Bulletstorm De esa época Claro No te das cuenta Incluso te diría Al no sé Gear Software 2 Gear Software 3 También Y hay un par que decís Esto Pero no por unas cuestiones Chocantes O digo O de Uy cheno Cancel No no Digo a nivel De como estaba contado A nivel ritmo Las cosas que se han aprendido Y que han mejorado Son evidentes Y son obvias Y uno no se da cuenta Hasta que las vuelve A experimentar Yo estoy con ganas De igual Volver a jugar Todas estas cosas O esta campaña En particular Me parece Estoy con ganas De volver a vivir Todos esos juegos Pero me parece Que el consenso Está en que Con más ganas Estamos de De tener experiencias Medianamente nuevas O experiencias Que arreglen En aquellas cosas Que en su momento No se sabían Que estaban mal Exacto Que no sea solo Che Vender el factor nostálgico Porque muchos me decían eso De Resident Evil 3 Remake Por ejemplo Bueno pero Es como cuando lo jugabas El original Y digo Yo no quiero comprar hoy Para eso vos lo jugabas El original Y no puedo pagar El factor nostálgico No puedo pagar El hecho de sentirme Como me sentí La primera vez Que lo jugué Pero pagar Por una nueva experiencia Ahí te pago Lo que me pidas Si Y siempre El factor nostálgico Está ahí Y yo no lo niego Y por ejemplo Acá vemos La remake De Crash Team Racing Y ahí el factor nostálgico Juega un montón Me sigue pareciendo Igual un juego Muy divertido De por si Pero siempre El factor nostálgico Tiene un límite Y tiene un punto Y dura hasta ahí Es algo que Puede empujar Al fanático O fanática A comprarlo directamente Si de una Es algo que puede ser suficiente Pero no puede ser el único factor De compra No Y menos En nuestro lugar De ponernos A analizar Un poquito A la distancia Claro Porque si Igual hay cosas Que nos interpelan Y a mi por ejemplo Crash Team Racing Siempre fue un gran amor Entonces No importaba Yo sabía que lo iba a jugar Sea lo que sea Después tengo que igual Si tomar distancia Y decirte Mira en esto si Y en esto no Pero me parece Que es eso Puede ser razón suficiente Puede ser motor suficiente Para alguien En mi caso No me parece razón suficiente Por la cual Le tendría que decir Algo bueno Gasta 60 dólares Por ejemplo En Resident Evil 3 Remake Que encima Después lo que te da Es un modo multiplayer Que si no te copa O sea No digo que no sea suficiente Digo que si no te copa Si no es lo tuyo Te quedaste con Una campaña Que encima Tiene menos cosas Que la original Que sea lo que puede pasar ¿No? Porque ellos ¿Quién jugó el modo multiplayer De Metal Gear Solid 4? Nadie Estaba Porque Era interesante Estaba medio adelantado A su época Después en Ok ¿Pero si te jugaba? No No Ni a palos Ni a palos Había una sola persona Muy fanática de eso En el foro de Loader Me acuerdo Nos regaló Muy buenas fotos Buena onda Sí No, no Tremendo Pero Sí Es como Está bien Ese es el valor agregado Ok Agregado para quién Agregado para qué Agregado para justificar Un precio Me parece Que es eso también ¿No? ¿Qué se hace en una remake? ¿Qué decisiones se toman En cuanto a la cantidad de contenido? Porque encima se están Revisitando juegos que O eran más cortos O De los cuales no teníamos esta expectativa También ¿No? Claro Hoy por hoy Si bien a mí me das un juego de 6 horas Y te lo agradezco Porque no tengo tanto tiempo en mi vida Porque tenemos que jugar un montón de cosas Y quiero terminar Aunque sea algo No me parece que Para el resto del público Sea hoy por hoy la expectativa De pago 60 dólares Y me das una campaña De 5 horas Cuando No sé Vas a Modern Warfare Y pagué 60 dólares El año pasado Por el modo multiplayer La campaña Ahora tengo un Battle Royale Gratis No sé Cualquier otro ejemplo Total Ni hablar De Witcher De esto De otro Ya Ya los estándares Lamentablemente cambiaron Ojo Después tenemos que ponernos a debatir Si está bien o no Esperar que todos los juegos Juegos duran 70 horas Tengan 30 contenidos adicionales Soportes multiplayer Porque es algo Medio insostenible No estamos de acuerdo Entonces bueno No todos pueden ser Assassin's Creed Odyssey Que tiene una cantidad De contenido ridícula Que no vas a llegar Siquiera a ver entero Pero bueno Como le explicás a alguien Y como le comparás Y le justificás a alguien De mira Este juego En su lanzamiento Salía 60 dólares Y tenés 100 horas De contenido Y te digo que Mínimo 60 70 son excelentes Después hay mucho adicional Si, si Estamos de acuerdo Y este dura 5 horas Es raro Es raro Y yo del multiplayer Te puedo discutir Muchísimas cosas más Pero tampoco quiero que parezca Que le estamos pegando Resident Evil 3 No, no Pero es un caso emblemático Para el debate Es como Ok El timing se nos dio perfecto Claro Salieron dos remakes En esta semana En esta semana y pico Una Es Final Fantasy 7 remake Y le agrega todo esto Y le cambia esto Y corrige Y adapta los tiempos Que corren un montón de cosas Esta es la otra Claro Y son dos formas Muy distintas de encararlo Son dos reimaginaciones Igual Una con sus cosas buenas Y la otra con sus cosas malas Y viceversa A mi me gustaría Que ahora un montón de estudios Como se les pega A mi siempre lo hacemos esto Se dice lo bueno con lo malo Con todo lo que le pegamos A Square Enix Me gustaría que muchos Tomen esta aposta Realmente Ok Quizás este es el camino De hacer una remake ¿Sabes lo que se me ocurre? ¿Qué se te ocurre? Que siendo una saga Que se remasteriza Y no se ha hecho remake todavía Pero que se retoca Asiduamente Es el momento ideal O es la excusa ideal Para Uncharted 3 Remake Un Uncharted 3 Que no quede A medio cocinar Un Uncharted 3 Que cuando llegas A la parte más interesante Del juego El juego siga En lugar de terminar Ahí de repente Porque Ay man Tiraste una Tiraste la papa ahí Porque Uncharted 3 Tiene un potencial Tiene potencial Para ser el mejor Uncharted 3 Claro Uncharted Y no lo consigue Por un montón de motivos Que a mí no me gustaron Y de repente termina Ni hablar Que de repente termina Tiene Otra vez Uy Otra vez Estoy en El último acto Es con Monstritos Otra vez Basta man Basta de este recurso Basta de Shambila No de la mejor manera Si Si Por eso Tiene como un par de partes Pero tiene otras O sea Toda la parte Que es Indiana Jones De Las Crusades Cuando va con el caballo Y la persecución Y este juego No no El juego es increíble Le digo esto Haceme una remake Y agregale contenido Dotalo Claro Tienes que sacar Como Resident Evil Saca Ok Elegí bien Quien sacar Arregla los juegos Que no Que no alcanzaron Su potencial enorme Exacto Vamos de nuevo Toma dos Megadeth Por ejemplo Es una banda Que suele sacar En los discos Cuando te saca un disco Te saca un tema Que ya habían grabado Porque lo quieren grabar De nuevo Inclusive el tema Que es exactamente igual Dicen Uy Se me ocurrió Que acá podía enganchar Este puente Y ahora tenemos Esta tecnología Para grabarlo Y editarlo Por ejemplo Bueno Quizás las remakes De los juegos Tendrían que ser Un poquito más eso No solo ahora Se va a ver mejor Porque es casi Hasta evidente Que se va a ver mejor Quizás ahora tenemos La tecnología Para meterle Toda esta parte Al juego Quizás ahora tenemos Toda esta tecnología Para meterle NPCs con mejor Inteligencia artificial Entonces que se den Otras situaciones Por ejemplo No lo sé Pero me encantaría Que se adopte Esta mentalidad De remake La remake Que realmente Transforma Al juego La remake Que transforma A la experiencia En otra experiencia Después jugaremos Si es mejor O no Como arranqué diciendo Más allá que las reviews Sean positivas Yo no jugué todavía Final Fantasy 7 Remake Caramba Y lo voy a jugar Quizás los juegos No me gusta Pero el concepto De que transformaron A los juegos En otra cosa Me pareció fascinante Si A full Y a mi también Estoy más intrigado Que nunca Por jugarlo Porque siento que Si alguna vez Hubiera intentado Jugar Final Fantasy 7 Después de mucho tiempo Ya sabría Cual hubiera sido Mi opinión Y es como Yo lo jugué El año pasado En Switch Porque quería como Tenerlo fresquito Y después de meterle Toda esa cantidad de horas Dije Y ahora no sé Si estoy tan caliente Porque lo tengo fresco De repente Y de repente Ahora esto es otro juego Y me cambió la perspectiva Por completo Ustedes saben Que nos pueden contar Arroamalditosnerds En Twitter Arroamalditosnerds En Instagram Arroamarijomio En Twitter Y en Instagram Que opinan De todo este tema Que creen Que ustedes tendría Que ser un remake Están contentos Con lo que se suele ofrecer Piensan que tiene que ir Un pasito más allá Nosotros les dimos Nuestra opinión Ahora Yo hubo el momento De que den la suya Malditosnerds Todos juegan